En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. Estamos en 45 grados esta mañana y el día estará nublado, oscurecerá como a las 5 de la tarde y la máxima será de 62 grados. El pronóstico extendido indica que mañana sábado el sol ya saldrán horas de la tarde y estará en 62 grados. El domingo en 59 con lluvias y el lunes también marca lluvia casi todo el día y bajará en 55 grados.